Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, estiéndela Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami, al tiempo Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte complacer Cada uno de tus sueños Conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas mi mujer Ser yo el único Que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo Kishi Obeat Joel Julián Turizo Sensei La Industria Inc